Tú eres anormal El día de te quina las espaldas Eres el cañón Me encantas Estás sentado Y la luz de tu vientre Me encantan Mira hermana Viajes en el tiempo Cantando bien Y cura con mi cuerpo Medio muerto El cajón de los recuerdos Saliendo y huy del flow Estoy guardando Mi silencio Me encuentro Sin perder el norte La fruta sombra Buscando el soporte Hagamos el topo la suerte Soy un hombre rompiendo Y nada me quita El hambre sincero Como el hambre de esos negros Y nosotros con comida Tirando todo lo que es sobre Preocupado si lo veo Y mirando arriba Rezando a cosas que ni creo Intento ver el mundo de otra forma Pero esa forma no se adapta a mi cuerpo Y en mi cuerpo Yo tengo a mi norma Pero esa norma Mira pa' todos los huevos Intento ver el mundo de otra forma Pero esa forma no se adapta a mi cuerpo Y en mi cuerpo Y en mi cuerpo Ya pronto No me he malo No me he malo No me he malo No me he malo YЗ carry Jesus He malo ¡Gracias! 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 Cristina, don Pedro y el pessoal ¡One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine! ¡Fu Fans! ¡Suscríbete! 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 enfocada puede taladrar una piedra. Cuando llegó el diseño a la vía de Pablo, llegó la inauguración, llegó la policía, llegó la oportunidad, llegó la decoración, llegaron las citas, llegó la química, llegó a su casa ella, llegó más diseño, llegaron los espacios compartidos, llegó la panza de ella, llegó la panza de él, llegó el dos noches, cuántas cosas llegaron Pablo y cuántas más están por llegar. Jazz Home Collection, que vive el diseño. Te pido perdón por todo, dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí y darte más de lo que te di. Y porque te mereces el cielo, mucho más de lo que lo merecí yo, agárrate que voy a por ello, tomo la llave de mi corazón. No vives conmigo, vives en mí, eres parte del recuerdo que me impide dormir, empecé modificando mi yo, siendo distinto y acabé borrando las canciones que me recuerdan a ti. Buscando la paz, encontré dolor, abrí mi interior, encerrando todo tu color. Ya no sé si fuiste tú o fui yo, pero estamos en invierno y no tengo tu calor. Porque ya ha pasado el tiempo y te sigo sin hablar, por el miedo de volverla a cagar. Estoy cansado ya de discutir, me digo, luego ya me olvido, porque tu presencia es la que me hace volar. No vives conmigo, vives en mí, eres parte del recuerdo que me impide dormir. Empecé modificando mi yo, siendo distinto y acabé borrando las canciones que me recuerdan Para ti, te pido perdón por todo, dime si hubiera algún modo de arreglar lo que rompí y darte más de lo que te di. Porque te mereces el cielo, mucho más de lo que lo merecí yo. Agárrate que voy a por ello, tomo la llave de mi corazón. Yo, pasó la noche buscando su boca, sus ganas de hacerme el amor como una loca, sus muecas cuando sonríe, sus ojos iluminándome. Ya no siento tus besos quemándome. Ya no paseamos, ni hablamos apenas. No me creía eso de que el amor se va como llega. Sin avisar y cuando menos lo espera. Ese buena ciclo puede con todo aunque no fose más. Me espera el olor y un poco de alcohol, automedical no me da. Escribo en el blog, sentí quién soy yo, si tú lo harás, no. Mi estabilidad fue lo que hizo que perdiera el control. Ya no me miras con los ojos allá, ya no despilan tus pupilas. Me confía en el infiel, ya no me piensa con esa firmeza firme e infiel. Dime, princesa, que es que hay otro, dime quién. Te pido perdón por todo, dime si hubiera algún modo. Y arreglar lo que rompí y darte más de lo que te di. Porque te mereces el cielo, mucho más de lo que lo merecí. Agárrate que voy a por ello, tomo la llave de mi corazón. Peter G, ciclo, zarco, te pido perdón por todo. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé que me miras pero me mudes, yo quería tu parte no partirme en cien. Tú prefieres aquí quedo, quédate, yo prefiero antes la herida que la piel. Yo digo mañana todo saldrá bien, tú sigues diciendo no voy de la llena. A ti te siguen matando dudas y yo con el alma desnuda diciéndote vísteme Solo tiene cual, no, no me digas don, me miraremos juntos en mismo horizonte Te vamos dando sal, yo sin tener honor, te solo somos fuerzas juntas que se rompen Y aquellos planes que me hicimos porque sé que no hay destino alguno que me siente bien No es contigo en el camino, es caminar solo conmigo que te vengas tú también Que se viene aunque ya me pise los pies, de un solo error de acertar parece que te fallé Y así fue, que siempre me empeño en volver, sabiendo que puedo perder, sabiendo muy bien que se rompe Sabes que, te estoy diciendo coseme, que cierres lo que haces Solo dime cuando, no me digas don, me miraremos juntos en mismo horizonte Si me quieres cuánto, porque ya no sé, dices no es pa' tanto, pero pa' mi lo es Y ahora vienes alto, me quedo en tu piel, algo de seguridad, traigo de boca Todos tenemos esa persona que nos hizo muy pedazos y nos dijo ahora construyete Yo solo quería cambiar de aire, no necesito de ti si quiero respirar también Dices que no dependes de nadie, pero eso solo lo dices pa' pensar que te quieres Lo sé, ya no puedo contenerme, contenerte ya está bien Yo sé que me miras, pero no me ves Yo quería tu parte, no partirme de un cien Tú prefieres la que queda, quédate Yo prefiero antes la herida que la piel Yo digo mañana todo saldrá bien Tú sigues diciendo no lo hizo el ayer A ti te siguen matando dudas y yo con el alma desnuda Diciendo que te viste Comencemos 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 Yo necesito ganas no querer ganar Si algún día perdiese mi miedo a perder Me duele haber corrido para no llegar Pero hace que el camino es la mitad Ya me crecieron miedos que nunca aduqué Y me sé las respuestas por no preguntar Ya sentí como nadie cuando tuve el bien Y lloré como todos cuando algo se va Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo Que te obliga cada día a poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya los días no es tú mismo Pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Tan solas somos caminos que suelen torcer Vener de complejos altos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que nos deba detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos Confianza nunca volvió con el tiempo Y el floto de mi vida no se basa en lo que tengo Y si todos los instantes pudiesen pasar más lentos ¿Acaso dudarías esta vez en el intento? Y si entendiésemos que sí somos perfectos A pesar de borrones que quieran manchar un lienzo Todo es una suma aunque eso no lo piense el resto Una cosa es lo que soy, otra tan solo es lo que muestro Que yo ya no temo perder sino dar por perdido Que yo ya no quiero vencer sino estar convencido Que mostrante de estar contento debo estar conmigo Que voy a mirar a las hojas pa' decirle sigo Que voy a apanar de exigirme todo lo que me pido Y voy a aprender a aceptar lo que nunca consigo Que voy a parar de culparme, mentirme, fallarme, decirme tarde Verdad es que necesito Porque también dediqué tiempo a quien ya no se acuerda ni de mí También pegué los trozos de lo mismo que después partí Tampoco me he entendido y he entendido que eso será así No he estado confundido y profundido con lo peor de mí Me he mudado a problemas y he querido ser feliz De allí he dado vueltas en círculos por no quitarte en medio a ti He preguntado a todos para poder despedirme a mí Cómo decirle un río que se para y deje de fluir Nadie te enseña a ser fuerte pero te obliga Nunca nadie quiso un débil para confiar Nadie te enseña los pasos en un mundo que te obliga a cada día Poder levantarte y caminar Donde fuiste tan feliz siempre regresarás Aunque confundas dolor con la felicidad Y ya no seas ni tú mismo pero pienses en ti mismo y eso matará Y ojalá nunca te abracen por última vez Hay tantos con quien estar pero no con quien ser Resuelos unos caminos que suelen perder Y desde complejos sueltos que debemos de vencer Ojalá si te aceptasen por primera vez Y entendiesen que es que todos merecemos bien Que no existe una persona que no te va a detener Ya que somos circunstancias que nunca elegimos No sé Ah, espérate, hermano, ayúdame. Si amamos suficiente a no querer luchar, sin un poco de sombra nunca hay claridad. Pasamos una vida solo oyendo para decir mucho menos y acabar haciendo la mitad. Si decimos de verlas acabamos mal, si nos hacemos los ciegos si será fatal. Si hacemos lo que queremos, no hace el miedo, pero prefiero ese miedo a que ya nunca nos queramos más. Claro que no puedo ver como todo se acaba, temas cuando todo llegue, llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de como mirabas y el de los altos los cielos porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si notamos que toda aquella distancia que nos hace irá. Si nos vemos todos que yo que arreglamos, seremos todos los trozos no mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo loco ocurre tan solo por el altar. Vivo con esperanzas de todo, pero si no lucho nunca tan seguro que no tiene ganas. Que si sigo quitando piezas en el camino es porque sigo pensando que no estarás a dejar. Me hace más con la vida en quien eres porque yo si te lo puedo recordar. No me vale de nada saber dónde estoy, me vale mucho más saber dónde estoy yendo. Si ves que retrocedo mis pasos es para caminar tan solo contigo al mismo tiempo. Aquello que me duele es aquello que soy. Tengo lo mejor y no me está sirviendo. Si las palabras dicen que vuelan voy a aprender a volar por si acaso algo me aprecio. Claro que no puedo ver como todo se acaba. Te vas cuando todo llegue, llego cuando tú te vas. Claro que depende todo de como mirabas. Y el cielo tan solo es cielo porque no puedo llegar. Separa mucho más cada grito que si notamos que toda aquella distancia que nunca se irá. Si rompemos todo aquello que arreglamos, seremos todos los trozos no mitad. No puedo llevarme toda la vida pensando que todo lo que ocurre tan solo es por el azar. Vivo con esperanzas de todo pero si no lucho nunca tan seguro que no llegará. Que si sigo quitando piedras en el camino es porque sigo pensando que tú estarás detrás. No hace más por olvidar quién eres porque yo si te lo puedo recordar. Una vez me pregunté si no le confiaba, no pude decir a nadie, solo me miré. Otra vez te pregunté me querrás de las malas y no me dijiste nada y respondiste bien. A veces no es lo que debo si no es lo que dabas, lo que menos necesito lo quiero tener. Por eso busqué las cosas que más me dañan. Aprende un poco de ellas y también dañan. 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 No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Y sé que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Y sé que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella A veces que quiero dejar de existir Otras solo quiero pensar en comerme el mundo Dejar de llorar y empezar a escribir Acabar hablando con mi yo más profundo Solo quiero escuchar sus palabras muertas Solo yo sé limpiar mi alma sucia Salir de casa cuando cese la... ...los brazos cuando empiece la lluvia Mi piel con tu piel y la puerta cerrada Ganas de abrazarte con los ojos cerrados Solo los abro para ver que no hay nada Solo la sangre que en el suelo he derramado Entre paredes todo es más difícil Cómo escalar con los datos amputados Y te dejan de lado Si no ven el error rebobina para ver dónde has fallado No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de fumarme con ella No me dará tiempo de fumarme con ella No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa Quise levantarme sin ganar de nada Matar al pájaro y pegar en mí sus alas Cortarme las penas con la sangre incoagulada Me echaron las putes por dar la cara Si me lo propongo soy mi mejor amigo Cuando quite los problemas conmigo mismo Recuerdas cuando maté al pájaro por sus alas El karma me las arrancó al borde del abismo Lo sé, la he cagado muchísimo Sé lo que seré, pero no sé lo que he sido Tengo miedo de caer en el olvido Como el ser humano y su tentación por lo prohibido A veces creo que la vida pasa lento como guillón Los pies me cuelgan desde el centro También quise contar todo lo que pienso Me metí con la vida y me faltaron argumentos No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de jugarme con ella No queda nada de mí, no queda nada de ti Nunca quise brillar como las estrellas Dice que la vida se me escapa No me dará tiempo de jugarme con ella No queda nada de mí Yeah, vamos a interferir a la cámara Yeah, yeah Na, 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 na Vente esos días 3D Pa tu puta boca Yeah, yeah Ya no tengo esa ilusión Sigo en el camino pero voy sin dirección Los problemas solo hacen que lo blanco sea negro Tachando mi vida cuando estaba llena de color El sol se esconde, todo se tiñe de gris Ya no veo el cielo azul Ahora tocará sufrir Como quieres que pueda vivir Si me quitaste todas las razones Para ser feliz en una noche oscura Y en el viento del olvido que cuando sopla me mata Me arranca una a una las razones Y las ganas que tenía de vivir la vida mala La vida conmigo es mala El invierno que arranca mi sucia alma Se junta la tristeza del silencio Con el hielo de tus labios Que atrapa tus palabras Y claro que no quiero ver Tampoco quiero pensar todo lo que pierdo Y pa' perderme me pierdo en tu piel Irme para no volver demasiado lento Y yo ya no quiero volver Quiero quedarme aquí Depender del viento